Hola boxeadoras argentinas, un saludo para todos ustedes. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, recién terminamos nuestro combate en Temuco, Chile. Muy agradecida por toda la difusión boxeadoras argentinas que me están dando al boxeo femenino, muy feliz, muy contenta por nuestro combate que tuvimos hace unos minutos atrás. Así que un saludo para todos ustedes. Bueno, un saludo para todos ustedes.